Desde la institución universitaria Escuela Nacional de Deporte garantizamos la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad desde la socialización, generación, producción, financiación y transmisión del conocimiento. Es necesario mejorar las dinámicas y mecanismos que permitan analizar de manera eficiente y oportuna el contexto. Estamos haciendo las cosas bien, pero la innovación y transformación continua de las modalidades para la formación, los estilos de aprendizaje, las prácticas culturales y sociales de las nuevas generaciones, las mismas condiciones sociales y situaciones difíciles de predecir se convierten en un referente importante para reinventar nuestras formas de hacer las cosas. La pandemia evidenció la necesidad de estar preparados para garantizar la calidad y buenas prácticas en la formación desde la virtualidad, anticipándonos a futuros cambios y teniendo como premisa la necesidad de no focalizarlos en una sola modalidad de estudio, sino creando híbridos, cursos mixtos y adaptando los contenidos académicos a formatos que logren captar la atención y nos conecten con estudiantes en diversas latitudes. La institución cuenta con una política de mejoramiento continuo. A través de la autoevaluación, propendemos por el aseguramiento de la calidad tanto de los programas como de los procesos. Es por esto que los procesos de planeación y los relacionados con el aseguramiento de la calidad ya no pueden mirarse como procesos independientes o desarticulados. Estos sistemas internos deben estar vinculados a la planeación prospectiva y estar apalancados en el proyecto educativo institucional. De esta manera, nos entendemos como una institución que cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad lo suficientemente estable e integral para asegurar desarrollos verificables y creíbles, pero además flexibles, para ir ajustándose a los retos que se presentan y que no siempre pueden anticiparse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!